16 minutos en la mañana son las 16 minutos aquí estamos a esta hora con la mejor programación innovación estéreo oiga don blas vuelva rúa que pasa por ahí cuál es el ambiente que hay hoy parece que es más fácil para los miembros de esta comunidad del municipio de ciénaga dirigirse a parejito que alberto caballero parejo viene la semana santa encima iniciamos en una discoteca porque nosotros la comunidad no tenía equipo nosotros teníamos nada de eso conseguimos armar una antena hechiza con un cable y así iniciamos nuestra primera señal al aire nosotros iniciamos con programas que tienen que ver con con el campo porque esto es una zona agrícola ciénaga es un municipio que tiene cuatro corregimientos en la sierra nevada y es difícil para esas comunidades estar bajando de la sierra nosotros servimos como fuente como información para ello el vallenato es parte de la esencia de nuestro folclor así como también lo es la champeta innovación estéreo es una es una emisora legal es corporación radial comunitaria innovación estéreo aquí hay programas de educadores hay programas que van en beneficio de la comunidad yo muy a las cinco de la mañana me levanto a mi labor diaria prendo la emisora para escuchar las noticias porque la verdad es que es la única que hay en el pueblo porque me gusta también y dan noticias de todos los aspectos bueno este proceso de la visora comunitaria en el país comenzó en la ilegalidad o como piratería como se dice comúnmente pero gracias a la voluntad del estado colombiano del del ministerio de las comunicaciones hoy se abrió esa ventana se abrió esa puerta para poder legalizar a esa gran cantidad de emisoras que estaban regadas por todo el territorio colombiano oiga si don blas vuelva rúa oiga esta canción preventic es la política pública encaminada a garantizar un mejor servicio a nuestros ciudadanos a través de la prevención del incumplimiento de las obligaciones de nuestros vigilados de los sectores radio postal y telecomunicaciones en primer lugar capacitamos a nuestros prestadores para que conozcan plenamente sus obligaciones y en segundo les damos las herramientas para que el cumplimiento de esas obligaciones sea mucho más fácil por eso estamos dirigiéndonos a todas las regiones del país para entrar en contacto con ellos y contarles cómo deben cumplir sus obligaciones y darles las herramientas normalmente eran sanciones sanciones pero hoy veo que hay más acercamiento para poder tener más conversación poder tener más conocimiento de lo que el ministerio y está desarrollando cuando el ministerio de la tecnología y las comunicaciones decidió a través del gobierno nacional abrir una convocatoria para los municipios de colombia y poder entregar las licencias o las frecuencias a cada uno de estos municipios que no contaban con una emisora comunitaria o no estaban legalmente constituida